...entregar este equipamiento, el diario, el documental técnico que incluye millones de tallas, 31 millones de tallas, eléctricos y ofresoras, la parte corporal, la parte de la decoración, y la decoración de todos y todos los mediados. Muchas gracias por estar aquí, y les felicito por haberes elegido una labor maravillosa. Muchísimas gracias y muchas felicidades.